Si señor Todo el mundo agarrando a su pareja Vámonos bailando dice Estamos iniciando bailar, bienvenidos Buenas noches Es el niño de la selva Buenas noches Tornuja Échale sabor Y dice Vamos, vamos bailando Ahí está la familia de León Otra cosa Ahí viene la guachara Oye mira que sabor Vámonos bailando a su pareja Estamos iniciando Estamos calentando la máquina Tocale panito Don Lucho Me digo el sebra Oye los tambores Qué ritmo, qué sabor Estamos iniciando a bailar, buenas noches En el juecillo Toluca Ahí con la bandota de la pila Allá en las maromas Qué sabor Qué sabor Está cumbia Está cumbia Ahí viene la guachara Los tambores van a sonar Cumbia 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 Oye, pero qué sabor Oye, pero qué sabor Échale el luchito Vamos, vamos bailando Vamos, vamos gozando Vamos bailando en el juecillo Cumbia Cumbia Ahí viene la guachara Y los tambores Otro cachoto, otro cachoto ¿Cómo dice? Vamos bailando Vamos gozando Cumbia Sabores, sabores, sabores Cumbia Ahí viene la guachara Y los tambores Van a sonar Ahí está para la banda de la Maroma Esta noche Allá nos vemos Próximo 23 de noviembre Y se dice Echene con sabor Vamos bailando Vamos gozando Esta cumbia Ahí viene La guacharaca Y los tambores Ahí está para la familia de León Otra cosa Cumbia Bienvenidos a Echene con Isma Se va Sonido Para un rojo Oh yeah Que bonito estamos empezando señoras y señores El disco volumen 2 de la noche La gente de la ciudad de la montaña Esta noche con toda la banda El juezillo Toluca City Vamos a continuar adelante Que bueno Están acompañando a la Ariana Hoy es su décimo quinto aniversario La familia de León Familia Familia Romero Si señoras Vamos a bailar señoras y señores El tema que hoy se llama Y se titula La familia de León